Bueno, gracias por el recibimiento y muy contento, contento de que se haya podido dar la oportunidad, que se haya dado todo para mi regreso y el poder estar acá. Para mí, para mi familia y los que están cerca saben que es una bendición. Bueno, yo creo que se dieron cosas como la pérdida de la final con Medellín, la disposición también por parte del cuerpo técnico y del presidente de Santa Fe. Bueno, creo que ha cambiado en todo, es completamente diferente. Primero desde lo personal, creo que en Santa Fe conocí de Cristo y a partir de ahí, empezó a cambiar y a transformar completamente mi vida. Ya al salir ese proceso y ese cambio, pues se fue dando mucho más y eso también me llevó a que en cada lugar en el que yo estaba, pues fuese evolucionando la forma de mi juego. Antes pues era mucho más de correr, de chocar. Hoy en día, pues en cada lugar que he podido estar, pues he aprendido cosas en el juego y en posicionamientos, en controles, en movimientos. Entonces, pues creo que eso me ha hecho crecer y hoy en día, pues ser mejor de lo que era en ese momento en que partí. Creo que para nosotros fue todo en ese momento y para Independiente de Santa Fe, 37 años sin salir campeón. Entra la palabra, nos presentan a Jesucristo como un salvador, salvador del momento y de la sequía que teníamos a través de la profeta Sandra que pudimos recibir la palabra y esa bendición de poder conocerle. Y en el 2012 se rompe esa sequía, esa maldición que teníamos y a partir de ahí creo que Santa Fe fue otro. Esos años que vinieron por medio de la fe, por medio de esa promesa que pudimos recibir a través de Deuteronomio, donde todos salíamos a caminar descalzos y reclamando con esa convicción de que Dios nos estaba dando cada lugar que pisábamos y que allí se establecía, era su autoridad y ello nos unió mucho más, nos llevó a creer que era posible no solamente ganar una séptima, sino seguir consiguiendo y alcanzando más títulos para la gloria de Dios. Por eso creo que es tan importante y ha sido tan importante para Santa Fe y para mi vida, porque con él empezó todo. Un grupo que quiere cambiar la dinámica de los últimos años de Santa Fe. Yo creo que eso es algo que es muy bueno, algo que sabe y es consciente de la grandeza de Santa Fe, de la importancia de poder no solamente participar en torneos, sino disputar cada torneo para poderlo ganar, para poder salir campeón, poder conseguir torneos internacionales y eso es lo que ha transmitido el cuerpo técnico, es lo que los muchachos saben y por lo que nos estamos preparando. A ellos solo tengo agradecimiento por ello mismo que mencionas, porque desde el momento en que se rumoreaba la posibilidad de poder llegar a Santa Fe, creo que también fueron parte fundamental de poder tomar esa decisión, el poder ver cómo expresaban ese cariño, cómo expresaban el anhelo y el interés también de que pudiese volver y a ellos pues les doy las gracias. Sé que no soy el salvador de situaciones, salvador ya lo tenemos y ha sido Cristo, pero sí que sepan que vendré con el amor que le tengo a la institución, al escudo y aún a la ciudad para poder dar lo mejor y que Dios nos pueda bendecir nuevamente como nos bendijo en aquella época que pudimos estar. Sí, está muy bien, ilusionada, motivada, expectante porque sí que hace mucho tiempo no vivimos en Bogotá, pero más cerca a nuestra familia también. Y bueno, esperando disfrutar este tiempo, lo que llevamos mucho tiempo por fuera y poder volver, pues esperemos que sea muy bueno, no solamente familiar, profesional, sino personalmente también. Bueno, la afición es que sepan que siempre han sido parte fundamental en todo momento, sean los que sean, el número que sea, es que puedan estar ahí, que nos puedan acompañar y que entre más seamos, entre más estemos allí en el Nemesio, nos haremos más fuertes y empujaremos más fuerte para poder conseguir cada objetivo y que la casa nuestra sea un fortín.